Gente, les recuerdo que en minutos estamos visitando otra exposición, Casa Foa, hablando algo de Feng Shui también, que está bueno. También vamos a hablar de la construcción con respecto al dólar, qué está pasando con el mercado y demás. Y además también hablamos y probamos productos de San Juan, que estuvieron aquí la gente de San Juan, los productores, que estaban bárbaros. También tenemos parte de ese material. Ahora lo prometido, ya desde el domingo pasado lo anticipamos, atención a la gente de Paraná. Es un material que queremos volver a compartir con ustedes porque está muy bueno ver cómo se ha transformado este lugar, que era una vieja panadería, aparte muy conocida en Paraná, en esto lo que es ahora, que nada que ver una cosa con la otra. Así que vamos a compartir este lugar, este ambiente, esta casa, esta historia de los paranaenses con ustedes. La historia de los paranaenses con ustedes que compraron esta antigua fábrica de pastas para convertirla en su vivienda, vieron cumplido uno de sus sueños. Hacía tiempo que estaban buscando un gran terreno dentro de la ciudad. La arquitectura fabril, espacios generosos y sin borrazos altos, así como la gran parcela que la contenía, hicieron que decidieran su compra casi de inmediato. El estado en que se encontraba la construcción era bastante ruinoso, por lo que tuvieron que reformarla por completo, pero siempre respetando la estructura exterior, pero distribuyendo el interior según sus necesidades. La familia está compuesta por un matrimonio con hijos ya mayores. Una zona a la que le dieron mucha importancia fue el Libio. Desde él se divisan dos jardines, uno seco de piso cerámico y plantas en maceta, y el otro verde, con una refrescante pileta, jacuzzi y una cuidada vegetación. Un gran sillón esquinero de varios cuerpos invita a que las reuniones se conviertan en un momento de auténtico placer, con prolongadas tertulias o simplemente para sentarse a disfrutar de una buena película. El mueble es de leñas puras y cuero blanco. Sobre él, una manta de diseño geométrico y almohadones texturados aportan la nota de color. El piso del interior es de pinotea recuperada e hidrolaqueada, que favorece el resalte de las vetas características de esta madera. Esto se evidencia tanto en el living como en el comedor. Amigos, amigos, qué casa, qué lugares. Ese living con el televisor, equipo de música. Ah, la silla, me encantaron. No solo la del comedor, viene la de respaldar recto, sino las otras, las de estar, esas blancas. Bueno, porque obviamente no es solamente cómo se ha reformado toda la estructura, sino lo que está adentro. Qué lugar alucinante. Bueno, hablando de cosas lindas, agradables, para ver, les queremos recordar de esta exposición, que ha estado en las principales capitales del mundo y la tenemos en Santa Fe, sin pasar por Buenos Aires. Cosa extraña, pero es así. Porque lo comentamos en su momento cuando estuvimos hablando de esta exposición, que está en el Rosa Galisteo de Rodríguez y tiene que ver con la arquitectura alemana a través del tiempo y cómo nos ha influido, bueno, un poco de historia y demás, y muchos diseños alemanes que hoy por hoy, bueno, todavía se usan o que tienen rasgos de cosas que hoy tenemos, que usamos, cuyos diseños tienen que ver con esta actualidad, ¿no? Y la verdad que es una exposición que está muy buena, no solo para estudiantes de arquitectura, porque obviamente tiene mucho de historia y muchas cuestiones técnicas, sino para el público en general. Insisto, ha pasado por, bueno, San Pablo, por ejemplo, ha estado en Brasil, no sé cuántos lugares más capitales del mundo, en Europa, y la tenemos acá, en Santa Fe. Así que con la entrada libre y gratuita, pueden ir al Rosa Galisteo, al museo, pasar un buen momento, está muy, pero muy buena esa muestra. Seguimos, nos vamos a la cocina. ¿Qué anda pasando por allá, Albana? Dale, vamos. Vuelta a la cocina y ahora sí, a cocinar se ha dicho. Voy a empezar por la guarnición, por ese arroz, ¿por qué? Porque mientras yo voy a cocinar el arroz, mientras vamos cocinando, porque ustedes lo van a cocinar conmigo, porque se hace solo, voy a ir haciendo la carne. Voy a tener una sartén que voy a estar calentando y le voy a colocar aceite de oliva. Pueden usar aceite de maíz, pueden usar aceite de girasol, de manteca y un poquito de aceite, como quieran. Yo prefiero el arroz, ahí, que tome temperatura. Y en esa grasita que va a tener, le voy a volcar un verdeo. La parte blanca y la parte verde del verdeo, cortada bien, chiquitita, chiquitita. Arroz. ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan que les dije? Entre 180 gramos por persona no querés usar la balanza, no la usen. 6 cucharadas de estas, de las de la sopa, por persona, para una guarnición, más que bien. Volcamos el arroz y vamos a dejarlo nacarar o nacrar. ¿Qué significa nacarar o nacrar? Que se ponga transparente, que se impregne la grasita y ese arroz me quede transparente. Yo voy a revolver, porque no quiero que el arroz se me queme, simplemente que se quede transparente. Van viendo cómo va cambiando de color. Esto va a sellar también el almidón del arroz y va a hacer que me quede después un arroz bien, que se desprendan los granos. ¿Se nota que está transparente? ¿La cámara lo puede tomar bien? A ver, al arrocito transparente se ve bien. Bien. Una vez que llegamos a este punto, le vamos a volcar un fondito, un caldito, que tiene que estar bien caliente. ¿Cuánto le vamos a poner el doble de arroz que de agua? Pesalo, aunque lo pongas en cucharito o medilo. Si acá me entraron una taza de arroz, tengo que poner dos tazas de agua. Y voy a hacer eso, perdón, de caldo. Voy con uno. Voy con dos. Bien. Se lo voy a poner un poquito más, porque ya tenía algo más lleno. Ahora, les cuento. Revuelvo, que no me quede arrosla en las paredes, nada, nada, nada. Bajo el fuego. Tapo y lo dejo solo 12 minutos de reloj. Apago el fuego y el agua va a ver desaparecido. Lo dejo reposar y tenemos el arroz rehecho. Súper sabroso. A ese último momento le vamos a colocar simplemente sal. ¿Por qué? Porque la materia grasa ya la tenemos en el aceite y el sabor se lo va a estar dando ese verdeo que nosotros pusimos en un principio. Voy a hacer un enroque. Se va el agua para acá. Pongo acá. Y les voy a ir trayendo el sartén en el cual yo voy a cocinar la otra parte de la preparación. Vamos calentando la sartén. Para la sartén voy harina, voy a colocar. Esta harina va a hacer dos cosas. Que se tome una buena doradura la carne y por otro lado también va a hacer que después sea lo que espese mi salsa. Así que vamos a pasar por ahí los bifecitos. También vamos con oliva. Ahí. Paso por harina un bifecito. Fíjense en lo que yo les decía. Bien finitos. Ahí. Bien finitos. Como es lo que hacemos para las milanesas. La carne que compra para milanesa. Bola de lomo, nalga. Sí, que no se las resequen mucho. Por eso les digo que no usen jamón cuadrado. Ahí. Y acá los voy a empezar a sellar. A dorar. Vamos con el segundo. Me quedo haciendo unos bifecitos más. Así compartimos entre todos acá. Y a la vuelta les cuento cómo terminamos esta exquisita receta. Por supuesto, no nos dejen. Sigan con el programa que está súper entretenido como todos los amigos.